En septiembre ya estaríamos viendo las primeras adjudicaciones. Adjudicación significa la entrega de dinero. Sí, se le dice así en realidad porque a nadie te da una casa acá. Correcto. Porque si querés seguimos los pasos. Uno se inscribe. Una vez que uno adquiere el puntaje y uno es seleccionado, podríamos usar esa palabra, es seleccionado, elijo el banco. Esto también es un dato interesante. Se abre el juego a otros bancos. El procreador anterior, que era para la construcción, era solamente con un banco. Bueno, paréntesis, ¿y qué ventaja tengo yo eligiendo un banco tal o cual? Porque ahí van a competir los bancos. En algunas condiciones. Bueno, yo fui seleccionado, me llegó el mail que fui seleccionado. Eso a partir de septiembre. Me llega el mail, voy al banco, veo las condiciones que me ofrece el banco. Por eso hay que caminar, hay que ver los distintos bancos. Adhiero al banco, digo sí, ok, lo voy a hacer con este banco. Tengo seis meses para buscar la documentación de la vivienda que voy a comprar, ya sea nueva o usada. En el momento que se celebre la escritura aparece la bonificación del Estado. Entonces necesitamos el ahorro, la bonificación y el crédito.